Hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a Fundo Reviews, yo soy Sidesword y esta semana estamos continuando con Beastars, Beastars capítulo 170, título los modales de tela de mesa infinitos, título raro, bueno no tan raro como la semana pasada pero esta vez tiene sentido al menos ahora sí entiendo por qué Paro eligió este título, empezamos directo con el review, el capítulo empieza con bueno para empezar tiene una página de color muy chida, es Kyu y Legoshi haciendo barra, entrenando vaya, me gusta mucho el color, quiero decir tipo acuarela pero no sé de arte entonces tendrían que verlo pero si es es básicamente como entrenamiento de barra, es entrenamiento de barra, agarro y arriba, arriba, repeticiones con las manos en distintas posiciones, al menos así lo quiero imaginar pero muy chido, no quiero decir acuarela pero no sé ok, el capítulo Gen Z empieza inmediatamente después del otro, del 169 y si no inmediatamente después unos minutos más tarde porque empezamos y tenemos a Legoshi ¿no? está persiguiendo Kyu y ya está pensando ¿no? y dice ah, este sentimiento es el efecto de el mantel de mesa ¿no? y tengan esa imagen en mente bueno, ahorita van a ver por qué, ah, él y explica ¿no? cuando los carnívoros están confundidos, enojados o sufriendo perden control de sus emociones y su hocico se arruga A esto le llamamos el efecto de mantel de mesa Y ahora sí ya Creo que el negocio puede explicarlo mejor Entonces el siguiente panel es precisamente una mesa circular Bien puesta, con los tenedores, platos, todo eso Y nos dice, imagínense una mesa de cen Un comedor perfectamente acomodado, perfectamente puesto Y todo acomodó hermosamente El mantel abajo de ella se arruga cuando lo agarras y lo jalas Y obviamente las cosas, los platos, los cubiertos, todo Perderá el balance cuando se arruga Y pronto no pueden resistir la gravedad Y todo se cae en ruedas Y para eso nos dan la imagen de Legoshi hasta cierto punto arrancando la Bueno, no arrancando, jalando el mantel Y tirando todo Y obviamente los platos todos destruidos El florero que había en la mesa Que también tenía un florero, olvide mencionar eso Destruido, tirado Dice, oh y esto causa una tragedia Una tragedia desastrosa Y mantengan en la mente esa imagen de la mesa acomodada Porque eso va a volver aquí al capítulo Pero ya una vez que acabamos seguimos con Legoshi Lo mismo aplica al cuerpo de un carnívoro Cuando su hocico está arrugado Es que están, es que están siendo Están triggered Están siendo picados, molestados por algo Y no, continúa explicando Pierden sus mentes Su cuerpo se vuelve salvaje Y apenas se pueden controlar Y luego cambiamos Y de repente Se obtienen un hambre extrema Su garganta Tiene un gruñido Y de hecho aquí también Legoshi hace el punto Bueno, Parva hace el punto de mostrarnos a Legoshi Y Legoshi está como Kyu Y de hecho ni siquiera acaba el San Porque Legoshi como Como Legoshi cree que Kyu es su Senpai Por haber entrenado bajo Gohin Se refiere a ella como Kyu-san Yo no tengo la voz de Legoshi Al menos quiero creer que no Pero sí Entonces realmente nos está mostrando que sí Efectivamente Legoshi sabe de qué está hablando Dice Estos son los fenómenos de El efecto mantel de mesa Y la última vez Y de hecho es como un pequeño flashback de un panel La última vez que sentí mi cuerpo así de caliente Fue cuando tuve mi duelo con Riz Cuando me comí la pierna de Luis Y obviamente mi hambre Y mi hambre Se satisfo bajo Y bajo Entonces Esto es como algo que nos indica Que es Es mucho de Ese instinto como cazador Como agresivo que tienen los carnívoros De comer Supongo Quiero creer que así nos lo está diciendo Paru De que es básicamente como Como cuando uno se enoja Bueno Sé que no es No se puede hacer la analogía 100% Pero quiero imaginar que Es como esa analogía de cuando uno está Triste Enojado Frustrado Peleándose con algo Por lo que sea Que no sé si ustedes lo hayan experimentado Yo sí Cuando me he peleado Que precisamente Si sientes como que El calor va subiendo Que uno se siente más caliente O sea No No sé cómo explicarlo Realmente es Realmente es como una sensación de calor Como si tú estuvieras más caliente Que el Que el área alrededor Quiero imaginar que es así O bueno No quiero imaginar Creo que es básicamente eso Pero Obviamente como llevado al extremo Porque Nosotros como humanos No nos queremos comer unos a los otros En la gran mayoría Porque Bueno Siempre hay carnívoros Lo que se me estoy Divirgiendo Pero Si Es como Si Nosotros como humanos No queremos comernos Pero cuando tienes Una sociedad de animales Todo eso que Hay carnívoros Y herbívoros Obviamente vas a tener Animales que son Cazador y presa Entonces creo que eso es Básicamente esta sensación Que nosotros tenemos Pero elevada al 100 Y aquí Paru Le da El título No De El efecto Mantel de mesa Pero si agarra Y después el siguiente panel De hecho hasta él mismo Tiene dudas Así que ¿Qué soy ahora? ¿Solo Un lobo hambriento Cazando un pequeño Con una pequeña coneja? Es como Ok ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué ¿Qué hago? ¿No? Bueno Así quiero imaginarme Y luego Aquí cambia un poco El enfoque Porque Este capítulo Es como Dual Porque no solo Se enfoca en Q Como el pasado Sino que también Tenemos a Legoshi Es un switch Es cambio de focus Entonces es como Capítulo compartido Tanto Q Como Legoshi Tienen el enfoque En el spotlight Entonces ahorita ya tuvo Legoshi Vamos con Q Y Y que agarra Y no Oh Legoshi Si no me detienes pronto Voy a matar Esta Voy a matar A esta El paso que vemos Voy a matar Esa jirafa ¿No? Y bueno Aquí todavía Todavía un poco Con Legoshi Mentí un poco Pero Ok Ahora vamos a Oh no Eso está mal Estoy salvando Esta jirafa Esta jirafa es inocente Y de hecho Hasta piensan Cambio muy rápido De Voy a hacer que se tropiece Voy a matarlo Es como Ah Y yo agarro y le gritan No Q Usan La situación Estúpida No Me está volviendo loco Este entrenamiento Está mal Y de hecho Aquí le regresa No hay nada mal Con esto Un pobre Una pobre coneja Es Esta celosa De una jirafa rica Así que Así que Le Rompe los huesos A través de su yeso De hecho Hasta dice Oh De hecho Ya hasta tiene Un título jugoso Para los Para los periódicos Así que Wow Q Realmente fue como Sé que su plan Era de Era de Ok Voy a Empujar a Legoshi Al límite Para que entrene conmigo Porque mi entrenamiento Normal no está funcionando Así que Vamos a hacerlo Pero Creo que Igual Estoy en el mismo Campamento de Legoshi Ok Es algo Muy distinto Decir Ok Voy a hacer que se tropiece Esa jirafa herida Que dices Ok Bueno Si es malo Pero Todavía sobrevive Voy a matarla Es como Wow Tranquila Tranquila Por favor Pero ok Y De hecho Ella continúa Oh no Estoy Yendo en serio Mi cuerda Está En En Buena forma Hoy Y aquí va Ok Una de dos Y es Un pequeño detalle Que no importa Mucho No va a importar En la historia Pero creo que Si creo Cabe mencionar Okyu Es Sobre Tiene fuerza Más Grande A la que Un conejo Normal O los Postes Que hay aquí O los postes Que hace A la ciudad Donde viven Son Mierda Son De muy Muy baja calidad Porque lo que hace Es que Cuando dice Bueno Mi cuerda Está en Buena forma La Amarra Junto a un poste Y luego Jala Y rompe El poste Así Que Bueno Donde yo vivo Los postes Son de metal Entonces Tendrías Si uno Intenta hacer Eso Necesita Como mucha fuerza No sería Imposible Creo No sería Imposible Pero Tampoco Sería Como Lo más fácil Del mundo La gran mayoría De postes Están hechos De metal Hay unos De madera Que supongo Sería más fácil Bueno Eso es otro El poste Puede ser de madera Pero no sé Se ve como Se ve distinto Así que Si Eso Y Continua Y después De hacer eso Continua Corriendo Y dice Romper El cuello De una jirafa Es como Romper Es como Doblar Un Un fideo De De pasta Cuando están crudos Supongo Porque cuando Son Cuando están Suaves Cuando están Cocinados Son Suaves Entonces Supongo Que se refiere Cuando están Duros Pero Ok Y luego De nuevo Vamos a enfocarnos En Legoshi No No creo Que eso Lo esté Diciendo No creo Que esté Diciendo Eso Solo Para Obtener Mi Atención Y Aquí está Pensando Yo creo Y de hecho Nos vamos Acercando Su cara Tenemos Close Ups De Su cara Dicen No No hagas Eso Porque un Herbívoro Atacaría Otro Herbívoro Y luego Nos vamos A un lado Mucho Más oscuro Que ha salido Un par De veces En la historia Pero no No muchas Y creo Que eso es Gracias al Autocontrol De Legoshi La manera En que fue Criado Pero que Realmente Saca Dice Cierto Si Está bien Que los Caníboros Sean el Villano Y de hecho Nos pone Como Bill Pero Por ejemplo Si yo golpeo Aquí usan Y de hecho Su mente No se va Va divagando Porque Dice Si yo la golpeo Estoy tan Hambriendo Estoy En ayunas Y de hecho Aquí Pablo Hace Énfasis En su cara Pero no solo Para que veamos Su cara Sino también Porque La hace Más afilada Quiero decir No tan No tan Curvada Supongo Porque hasta Legoshi Se ve como Más enojado Su hocico Está más Inclinado De lo normal Quiero creer El color Alrededor De Sus ojos De todo Es más oscuro Para que Nos ponga Realmente Nos ponga Estos son Pensamientos Oscuros Lo que está Pensando Legoshi Porque Básicamente Está diciendo Oh sí Claro que sí Un carnívoro Ataca Una A un A un herbívoro No es el villano Pero sí O lo hace un herbívoro No Oh vaya Que creo que tiene Tiene Presencia De donde viene Así que Sí Se me ocurren Un par de Analogías Para esta Clase de Pensamientos Pero No sé Si mencionarlas Y creo que No lo voy a hacer Pero se me ocurren Un par de Analogías Ustedes Llen Llen ahí En su mente No sobre Qué está Pensando Porque creo Que puede A veces Explicarse Para mil Y un Razones Pero Sí Y luego De hecho Y luego El siguiente Panel Es un Que lo sepa Aún más cerca Y de hecho Nada más De hace dos ojos Y dice No 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 Cálmate Refiriéndose A los Pensamientos Pasados Y de hecho Aquí Igual Paru Hace Hace Énfasis En que Ya no está Pensando Tan Pensamientos Tan oscuros Porque De hecho Su El El área Se aclara Vuelve a su Tono A su tono Normal De Como de color Sé que es gris Pero Se vuelve un gris Más claro Supongo Entonces Es como Me saque De pensamiento Y de hecho Él Mentalmente Está Tiene esa imagen Mental de sí mismo Agarrando Y está Jalando El mantel De mesa Mantengo En esa imagen De nuevo Otra vez Y dice No No Déjalo ir Déjalo ir Déjalo solo Suéltalo Y dice Oh Es aterrador Tan aterrador Y Ok Aquí ahora sí Cambiamos De énfasis A De Legoshi A Kyu Ahora sí Aquí ya lo cambiamos Y Kyu Como esperaba Cuando yo estoy Cuando alguien está atacando A herbívoros Ahí es cuando va Full poder Todo Todo Con todo lo que tiene Y de hecho Aquí nos da un pequeño Grupo de explicaciones Los carnívoros Los carnívoros Cuando se sienten Más Absorbidos En Modo de batalla Quiere decir Pero Bueno Dicen modo de batalla Pero Supongo que Cuando están En modo de pelea Supongo Cuando están más dispuestos A pelear Se inclinan Hacia adelante Porque Para ellos Las Su Mandíbula Y sus colmillos Son más Confiables Que Que Armas O incluso Que sus propios brazos ¿No? Y De hecho Kyu Hace Hace énfasis En En decirnos ¿No? En la arena Donde yo gano dinero La mayoría De Todos Los carnívoros Solo Se Erraían de mí Y Extendían Sus manos ¿No? Así que Nadie la tomaba En serio Como amenaza Hasta que Hasta que Entra Legoshi ¿No? Y bueno Legoshi no tanto La ve como una amenaza Bueno Si le ve esa amenaza Como una amenaza Pero no para Él mismo Sino para otros Y es por eso que va Porque Legoshi Es mucho de la mentalidad De Si Si veo que algo está pasando Voy a ayudar Pensamientos nobles Legoshi siendo Noble Lo chistoso de esto O no Tal vez no lo chistoso Pero Kyu Kyu está feliz Bueno Se ve como feliz En el siguiente panel Finalmente Encontré un carnívoro Que Decide ir Con todo Sobre mí ¿No? Y Y Y he encontrado El El punto principal De su entrenamiento ¿No? Así que Ven a mi Legoshi Muérdeme Muérdeme Come Lo que sea Y De nuevo Aquí Aquí regresamos Igual que Legoshi Dice Y De hecho es como mitad ¿No? Entonces yo asumo Que esto pasó En plano De unos minutos Nada más Dice Mi pandípula Se está abriendo No 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 quiero No quiero morderte No quiero comerte Luis Luis Fue Mi primera Y última Comida Así que Wow Gracias Legoshi Bueno no Ok Entiendo de dónde va Pero Es como Ok Legoshi Ah Entonces También tengo dudas De si Eso es lo que dijo De Oh vamos Ven a mi Muérdeme Cómeme Fue mental O Si simplemente lo pensó Y Legoshi También está como En esa misma Frecuencia Supongo que sí Porque De nuevo Manga Entonces como Esa sensación Que luego Tienen los oponentes De manga De si puedo Adivinar sus intenciones Solo con sus movimientos O pensamientos Supongo Quiero creer que así es Al menos así Paro lo está Imaginando Nos lo está Mostrando Así que Sí Ok Pero continuando Legoshi Agarré Oh no No quiero Comer No quiero Morderte No quiero Y se queda como Parado Ah Yo Yo tengo Dientes falsos Ah De los Hace tantos capítulos ¿No? Que dice Sí Sí Yo Yo Me saqué Mis Me saqué Mis Colmillos Por De Por mi voluntad Por Para Demostrar mi determinación ¿No? A Jafia Primero Que nada Bueno Wow Porque si mal no recuerdo En ese capítulo Legoshi no reaccionó Cuando se los estaba arrancando Así que Legoshi tiene Una resistencia al dolor Muy muy grande Porque además lo hizo sin anestesia Asumo que Hay dentistas En el mundo de Beastars Y que obviamente Si necesitan sacarte un diente O algo así Te ponen anestesia Y todo Pero Legoshi lo hizo A mano limpia Así que Wow Bueno Beneficio supongo De ser Un cuarto dragón de cómodo Supongo No sé No sé Se la saca Y dice Y yo no tengo Y todavía no No me arrepiento De lo que hice Y Luego vemos así Por un momento ¿No? Kyu ya está lanzando La cuerda Ya está a punto De enredar Alrededor de De La jirafa Y Y Luego le digo Kyu Yo tengo dientes Entonces no puedo Hacerlo bien Entonces Kyu Y luego Igual en los pensamientos De Legoshi Pero quien decidió Que cuando debes De jalar el mantel Se debe de caer Las cosas en la mesa Y luego tenemos Un panel Igual de la mano De Legoshi Jalando el mantel Una de las cosas Así como En el borde A punto de caerse Vemos a Legoshi En la misma posición En la que sostuvo A Haru Cuando sostuvo A Haru Por primera vez Bueno Por primera vez Cuando le intentó comerse Y por segunda vez Cuando estaban En el hotel Pero ya saben Con esa posición Como agachada Todo eso Como abrazándola Y luego vemos Legoshi tiene Kyo en su boca Él literalmente La tiene en su boca O sea Tiene Nada más se ve La parte de atrás De su cabeza Legoshi El resto está como En la mandíbula De Legoshi Y Kyo nada más Está como Congelada Porque no No se está moviendo Y luego Se escucha como Rindas como Y ya Legoshi es como Abre la boca Lo saqué Y Obviamente no tiene Saliva Todo eso Bácala Pero Kyo está como What Porque si Tiene Los ojos grandes Los ojos como What Que Acaba De pasar What Está como What Y Legoshi Siendo Legoshi Para los que No me entienden 90% De todo De los que están viendo Oh Kyo-san Tienes Una herida Obviamente se disculpa No lo siento Y Kyo Y Kyo Y Kyo No Le pergunto Te ¿Te quitaste Tus colmillos? Lo que tenías Era una tentadura Una tentadura Falsa Y Legoshi es como Obviamente Ignorando la pregunta Siempre preocupándose Por el bienestar Estás 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 mojada Con mi Saliva Lo lamento Mucho Aunque No tenga Colmillos Estás Bien O sea Realmente Estás bien Y ella es como Sí Sí Está bien Estoy bien Completamente Como No haciendo Nada No No Evitando Que Le esté secando Con su Con la sudadera Que traía Nada Es como Ok Me puso en su boca Ok Pero luego Luego agarré Sabes Por un momento Pensé que El infierno Olía a menta Así que Wow Realmente Pensó que Ok Bueno Supongo que Si cualquiera Te pone En su boca O no Si tienes Si alguien Mucho más grande Que tú Te pone En su boca Supongo que Igual las humillas Oh Fuck Voy a morir Oh Fuck Voy a morir Y Obviamente Obviamente El comentario Ando súper Sin nada Que ver Si Por el momento Del infierno Pensé que Olería A menta Y Luego Oh Esa Esa debe ser La pasta de dientes Que usé Y que solo está sonriendo Para este punto Ya que Deja de estar sorprendida Y nada más Está sonriendo Es una sonrisa Como Honesta Como Honesta De Si Estoy feliz Ya finalmente Ya me demostraste Ahora si No es como su sonrisa Como sarcástica Que luego tiene No es No es De frustración No Es Una Genuina Sonrisa Una sonrisa Honesta Dile Dile Que bueno Que tengo Un hábito De Lavar Mis dentaduras Y Se corrige No Espera Eso no es Realmente bueno Pero Fue bueno De igual manera Que Ok No es Yo jamás he usado Una dentadura Y ninguno de mis abuelos Usa una dentadura Todavía Así que ¿Por qué sería Lavarse Lavar una dentadura De la manera clásica Con pasta de dientes Sería mal No sé Si alguien Si alguien de los que ve Tiene idea de por qué Es dentista O lo que sea Por favor Explícame Porque yo no No tengo idea Por favor Explícanmelo Pero si No Y luego Cambiamos Y Y Y Le Le Legoshi Ya sé Que Que deberías hacer Hasta la batalla De decisiva De Melo En todo eso Y Legoshi Como ¿Qué? Ok Nada más Deja Que limpio Rápidamente Y Aquí cambiamos A la siguiente A las siguientes Páginas Que Realmente Ponen Un twist A la historia Bueno Y en el siguiente panel Vemos un edificio Dice En el momento En el que Mi cabeza Entró a su boca Escuché a su estómago Gruñir Así que Le dije que Así que Le dije que Ayunara Hasta el día De la batalla Quiero poder Quiero ver el poder De su Desayunamiento De sus ayunas Y sabemos que Este es Kyo Por lo que Ha pasado Pero luego Luego Giramos la página Y vemos que Está hablando Con Melon Y Melon Y Melon Está interesado En su rival Porque Es una montaña De dinero Literalmente Una pila De dinero Ya saben Como La imagen Estereotípica De los billetes Hechos Rollo O bueno Con liga Y Melon Oh Por esa información Este dinero Este dinero Es suficiente Y Kyo Y Kyo Está contándolo Y dice Bueno Eso depende De ti Melon Así que Y ahí termina El capítulo Y bueno Y bueno Y paro Aquí Hace un punto De decirnos La siguiente Semana La razón Detrás De esta Decisión Pero Pero Ok Aquí hay dos Posibilidades Una Es como La más Obvia Pero Luego lo más Obvio No siempre Resulta Pero lo más Obvio Uno Kyo Realmente Es espía De Melon O al menos Melon Melon Se enteró De que Legoshi Estaba entrenando Con Kyo Y por eso Decidió Sacar esta Información Todo eso O dos Kyo Voluntariamente Fue a Melon O igual En parte Melon Le encontró Todo eso Y le está dando Información Falsa Si es la primera No que me vaya A enojar Con Paru Pero Realmente Me dolería Porque Kyo Me ha agradado Mucho Como personaje Realmente Te hace Como Ámbito Como esa idea De personaje No Yo soy yo Yo voy a hacer Mis cosas A mi manera Porque Mi manera Me ha funcionado Al menos Quiero verlo así Y la otra Es de que De nuevo Kyo le está dando Información Falsa A Melon Pero Creo que hay un problema Por O bueno Hay problemas En En ambos campos En En ambos Ideos En la primera En caso De que Si sea Un espía Yo No Yo no Vería Kyo Trabajando Con Melon Más que nada Porque Creo Bueno Es que Es medio Siempre Nos lo ponen Como que Kyo Está Como Muy neutral En el sentido De Todo lo que Pasa En la sociedad Realmente Es como Mientras A mi Me está Yendo bien Que La sociedad Se vaya Al diablo Básicamente Pero Igual Tampoco Tampoco Nos la pintan Como Que sientas Respeto O Algo así Hacia Melon Entonces También por eso Yo no la veo Trabajando Con Melon Pero Podría ser No podría ser Que Secretamente Tal vez No admiraba A Melon Pero si le tenía Respeto Porque Igual Melon Es como Si voy a Hacer Voy a Hacer lo Mío A mi Manera Y Y la Otra La segunda De De que Le esté Dando Información Falsa No Bueno La cosa Es que Al menos Lo que vemos De este Capítulo Efectivamente Lo que Ha dicho Lo que Le ha Mostrado Ha Funcionado Ha sido Cierto Así que Donde Así que No lo veo Bueno No veo No creo Que Realmente Le esté Dando Información Falsa Al menos Si lo que Está diciendo No creo Que sea Falso Así que Creo que Últimamente Va a ser Como Una combinación De las Dos Cosas Que va a ser Como Si en parte Es falso Si en parte Es verdad Al menos Creo que Eso va a ser Bueno Esa es mi teoría Podría ser Que si Efectivamente Está haciendo Una espía Para Melon Podría ser Que efectivamente Le está dando Información Falsa A Melon 100% Pero Hay que ver En el siguiente Capítulo Al menos Paro Nos lo prometió Y realmente Nos tiene que dar Una buena Explicación Porque Esto es un Twist Muy Muy Grande Que Siento Que sale De Sale De la nada Porque al menos En los otros Twists Como Cuando por ejemplo Descubrimos Que Riz Era el Riz Era Era el Asesino De Tem Todo eso Hubo pistas Desde el inicio Como que había Pequeñas pistas Que podría Que Bien o mal Podías ir Recogiendo Pero aquí Este twist Salió de la nada Salió de De campo izquierdo Entonces Hay que ver Que pasa Y Paro Nos tiene que explicar Que bueno es Paro Así que Obviamente Cuento en que nos De una buena Una buena Explicación Pero fuera de eso Realmente creo que no hay Mucho que mencionar En el capítulo Igual El capítulo ha sido Hype 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 Y creo que me equivoco En mi estimado Creo que nos quedan Dos O tres capítulos Todavía Desde la pelea De Melon Contra Melon Pero No me voy a quejar Porque honestamente Paro Ha estado haciendo Un muy buen trabajo Ahorita Y Honestamente Este capítulo Si te deja como What Que What Con Su último al final Así que Si El hype Creo que ya está Al menos para mi Ya está como Al máximo Y si no Asumo que Estaría como Ya a punto De llegar a ese techito Todo Esperando nada más Para culminar Porque honestamente Ya esto es como Acercándose al clímax La onceava hora De este arco Solo Estoy Ya es la emoción De ver como termina Todo esto Ajá Pero si Yo no tengo mucho más que decir Así que vamos a terminarlo aquí Yo fui Sidesword Espero que les haya gustado Y si les gustó Denle like Suscríbanse Compartan Porque ayuda mucho Al canal Yo estaré aquí Subiendo Estos reviews semanales Y Eso fue Por mi parte Yo les digo Hasta la próxima